Inversionista, en Venezuela hay futuro, pero este futuro se forja como se forjan estas máquinas, con hierro, con corazón, con voluntad. ¿Usted quiere una idea de negocio? ¿Usted quiere emprender a nivel agroalimentario? Es exactamente lo que la Corporación Grupo AgroCervo Industrial le ofrece a todas aquellas personas que quieren producir alimento para consumo animal. Pero este alimento para consumo animal es el PELE. Para procesar PELE no solo se requiere tener la maquinaria necesaria, hay que tener conocimiento, hay que tener una capacitación y nosotros ofrecemos para usted esta idea de negocio que usted está buscando. Atrás de mí se encuentra nuestro modelo de PELETIZadora Avanti FD, con una capacidad de producción de 1300 kilos por hora, para que usted pueda producir con inteligencia. Acá en nuestra empresa usted consigue no solamente la fabricación, consigue capacitación, asesoría, hasta la puesta en marcha de este proyecto. Acá lo vamos a dar todas las técnicas necesarias que se deben conocer para que esta mezcla pueda ser PELETIZable. El grado de humedad, las mezclas que se deben colocar, las porciones que se deben colocar, porque no se trata solamente de la máquina, se trata de que usted pueda saber, entender, de que su inversión cuenta cuando usted está capacitado.